Tremenda metida de pata de Xochitl Galvez que está a punto de acabar con la alianza del Frente Amplio por México. Y es que sí, amigas y amigos, Xochitl Galvez se está preparando para traicionar al presidente del PRI, Alito Moreno. Y es que en una conferencia se le chispoteó y dio a conocer que no invitaría para nada al presidente del PRI a su gabinete. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar y que nos muestra la división que existe en esta alianza opositora. Ahora entendemos por qué Alito Moreno estuvo tratando de mandar a la tiznada a Xochitl y de nueva cuenta impulsar a Beatriz Paredes. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar y que nos muestra la realidad de la oposición. Pues sí, amigas y amigos, tremenda metida de pata de Xochitl Galvez que nos demuestra cómo se está desmoronando, desbaratando la oposición. Y es que la traicionó el subconsciente y traicionará al presidente del PRI, Alito Moreno, quien ya estaba pensando en dar la espalda en su momento porque simplemente no ha levantado, e impulsar a Beatriz Paredes, quien era la propuesta priista y que la dejaron al final de lado por instrucciones de Claudio X González. Pues el día de hoy, amigas y amigos, como les digo, el subconsciente traicionó a Xochitl Galvez en una entrevista que le estaban realizando y a punto estuvo de quemar al presidente del PRI, pero ya nos dejó a entrever sus negras intenciones con Alito Moreno. El próximo 19 de noviembre, la senadora del PAN, representante del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, presentará de manera oficial su renuncia al Senado de la República, debido a que para ese entonces se había registrado como precandidata presidencial y tras ello dará inicio oficial a su precampaña para buscar suceder al presidente en el Poder Ejecutivo Federal. Aunque no haya nada oficial, la presidenciable ya piensa en quienes serán los posibles integrantes de su gabinete y al parecer no piensa involucrar al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a este grupo selecto. Durante su más reciente visita al estado de Sonora, la integrante del PAN se reunió con la prensa local y nacional con el objetivo de abordar su propuesta de gobierno en caso de ser ella la que no solo llegue a la boleta electoral, sino además convertirse en la sucesora del presidente López Obrador. Y aquí, amigas y amigos, pues al ser cuestionada sobre su posible gabinete presidencial y sobre a quienes no tomaría en cuenta para ello, la senadora se apresuró a decir que no consideraría de nueva cuenta a Manuel Barlet, quien es el director de la CFE, a Ignacio Ovalle, exdiputado federal y actual director de Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, pero entre eso, amigas y amigos, pues a punto estuvo de quemar al presidente del PRI, Alito Moreno, y como les digo, ya nos mostró sus cartas. En este caso, Alito no tiene cabida, ya quedó claro y es el apestado de este Frente Amplio por México. Escuchemos, amigas y amigos, esta metida de pata, la voy a poner dos veces para que ustedes la vean muy bien, porque quedó claro quién es Xochitl Galvez, las traiciones que hay en el Frente Amplio opositor, porque al final, amigas y amigos, pues la campaña de Xochitl, la estrategia de este grupo en contra de la 4T, simplemente no prende, no invita a la ciudadanía a participar, y al contrario, pues sigue aumentando la diferencia que en estos momentos existe entre Xochitl Galvez y Claudia Shembam. Veamos el video. Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás amigo dejo, nunca, ni a Nacho Valle, ¿no? Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás amigo dejo, nunca, ni a Nacho Valle, ¿no? Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás amigo dejo, nunca, ni a... Pues ahí está, amigas y amigos, lo puse tres veces para que ustedes vean la reacción de Xochitl Galvez. Pues obviamente sabe que se metió en un tremendo problemón, y ya ahorita es el asmerreír Alito Moreno, porque ni siquiera sus aliados lo quieren apoyar, yo ya no le veo más futuro político a ese señor. Nosotros donamos un mes de nuestros sueldos. Eso no es lo único, sino que también el día de hoy, pues Fernández Noroña le tundió con todo a Xochitl Galvez, la dejaron en la lona, y sobre todo, lo voy a decir con todas sus letras, por la mezquindad que se ha presenciado en este grupo opositor, que utiliza la desgracia que está sucediendo en Acapulco para tratar de ganar adeptos en la carrera presidencial. Hemos visto las difamaciones que se han lanzado todos los días en los medios de comunicación chayoteros, y pues esto, amigas y amigos, no puede quedar así. Escuchemos qué fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, quien tundió a Xochitl Galvez, la señora X, por donar una despensita pedorra, y se tomó la foto con esta. Veamos el video. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo, ¿ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas, la señora Galvez no puede dar cinco días de su salario, hizo ahí una despensilla pedorra para mandar, y todavía se saca la foto con ella. Farsantes, eso es lo que son, farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto en la página 64, ahí está, 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución. Mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. No, no es cierto. La aumentó de 1.3 a 1.99, 13.3. Pues ahí está, amigas y amigos, este video no es lo único también. Este video de Xochitl Galvez hablando, este lo compartió Gurú Político y le pone como especificación, como preámbulo, 30 segundos bastan para darse cuenta que Xochitl Galvez no tiene idea ni de lo que habla. Escuchemos y ustedes díganme si le entendieron algo a esta declaración que hizo Xochitl Galvez. Hay un México sin ley, donde cada quien hace lo que quiere y creo que es importante entender que sin naturaleza no hay posibilidades de tener comida. O sea, no sé qué vamos a comer el año que entra si no hay suficiente producción de carne, si no hay suficiente producción de maíz, de frijol. Entonces yo quiero reconocerte este homenaje que le haces a la naturaleza y yo quiero hacer un llamado que tenemos que ponernos las pilas para detener el calentamiento global. Hay un México sin ley. Pues la verdad, después de decir algo yo tampoco le entendí. Yo creo más bien que lo que trató de hacer pues es de generar esa empatía con lo que ella presuntamente está defendiendo. Sin embargo, todo se les está complicando y es que el día de hoy, amigas y amigos, además de haber metido la pata con su aliado, pues Arturo Saldívar, quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues ya renuncia a este espacio y se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que mete presión a Xochitl Galvez para buscar un operador en el Poder Judicial. La llegada de Arturo Saldívar a la campaña de Claudia Sheinbaum es entendida desde el campamento del Frente Amplio como una señal de alerta en lo referido a la influencia que Morena pretende construir en el Poder Judicial de cara a las elecciones. Saldívar es asimilado como un ariete contra los sectores del Poder Judicial que son ajenos a la 4T y se lo entiende como el portavoz de una agenda reformista de cara al próximo gobierno. Cerca de Xochitl Galvez detectan que mientras la candidata y los partidos de oposición defienden a los jueces con marchas y movilizaciones, lo cierto es que últimamente todas las cuestiones sensibles para la política se resuelven a favor de Morena. El avance de la candidatura presidencial de Samuel García que puede complicar a Xochitl, la embestida en CDMX sobre el aspirante panista Santiago Taboada o las tribulaciones del exprocurador Jesús Murillo Karam. La oposición no termina de encontrar un cabildero para el mundo judicial, el natural sería José Ramón Cosío enemistado con Andrés Manuel López Obrador y con el propio Salívar, pero este tiene un papel de consejero más bien técnico en el frente y no tanto de operador en los juzgados que es lo que el frente requiere. Cosío, igual que en su despacho privado, pone su nombre y su prestigio, pero no mucho más y a cambio ya pidió ser senador pluri, como lo informó en este caso este medio, La Política Online. Emilio Gamboa, histórica figura del PRI, tiene una red de contactos y de jueces amigos envidiable, pero sucede que el ex senador tiene también una relación muy buena con la 4T. A través de su amigo Daniel Chávez, dueño de Vidanta, Gamboa, ha colaborado en ocasiones muy puntuales con la Cuarta Transformación. Santiago Krill es otro que presume tener múltiples ramificaciones en juzgados decisivos, pero su papel en el staff de Xochitl Galvez parece ir a menos, lo cual también se refleja en su ausencia en la lista de senadores pluri del PAN, a lo cual Krill contestó por unas vacaciones oportunas. Pues ahí está, amigas y amigos, cómo se empieza ya a manejar el panorama. Se están acomodando todas las cosas y hoy lo que sí podemos decir es que veremos un giro de 180 grados desde este momento en la política y rumbo al 2024, la elección más grande en la historia de México. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.